Convertir la ley de Abogadro, número de entidades, es igual al número de Abogadro multiplicado por la cantidad de sustancia a su forma dinámica y despeje la cantidad de sustancia final y el número de entidades final. Entonces vamos a escribir esta ecuación tal cual, número de entidades final va a ser igual al número de Abogadro multiplicado por la cantidad de sustancia final. Lo convertimos a su forma dinámica dividiendo entre los mismos parámetros definidos para el estado inicial. Entonces, número de entidades va a estar dividido entre el número de entidades inicial. El número de Abogadro se divide dentro del número de Abogadro porque el número de Abogadro es una constante para esta ecuación. Cantidad de sustancia final va a estar dividida entre la cantidad de sustancia inicial. Con lo cual hemos obtenido la forma dinámica. Ahora lo que vamos a hacer es despejar. Me piden inicialmente la cantidad de sustancia final, así que paso la cantidad de sustancia inicial a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. Recuerde que la forma elegante de una ecuación es tener la variable despejada en el brazo izquierdo y la función o operaciones en el brazo derecho de la igualdad. En la segunda me piden la cantidad de sustancia final, me piden el número de entidades final, así que paso número de entidades inicial a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. Con lo cual hemos obtenido la forma dinámica. La forma dinámica despejando la cantidad de sustancia final y la forma dinámica despejando el número de entidades final para la ley de Abogadro. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades y medidas. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.